Una de las preguntas más repetidas de estos días son de dónde son los looks que llevamos día a día junto con Sol. Acá estamos frente al stand de Sierra Mora, uno de los stands que son novedad en esta edición de Expo Prado. Estuvimos conversando con Anies y Annalena Lenoble, las fundadoras de la marca. Estamos felices de estar acá por primera vez en este quincho tan emblemático acá de la rural de tantos años. La verdad que es un paso más que dio la empresa Sierra Mora, acompañada obviamente de Anies Lenoble, Actitud Sur y Pur Classic. Así que felices y bueno, acá estamos recibiendo a todo el mundo. Los días están espectaculares, pueden venir, sentarse, visitar y obviamente tenemos cosas muy lindas para ofrecer también. ¿Cuál es el producto estrella más vendido? Bueno, la verdad que ha sido furor el escudo que lo tengo puesto, que lo tenemos en collar, lo tenemos en cinturón, lo tenemos en muchas piezas, hasta en decoración. La verdad que a la gente le encanta y nos encanta potenciar al Uruguay y ponerlo de moda y que la gente lo lleve puesto. También tenemos pins para dar de regalo. Así que eso, espectacular. Y la furor, la campera furor sigue siendo furor. La verdad que estamos copadas de poder potenciar esos dos puntos de llevar el Uruguay al mundo y también de entrar en lo más profundo del Uruguay. Y en este caso poder recibir a todas las clientas del interior que tanto nos apoyan en todas nuestras giras que hacemos año a año al viaje al interior. Y poder esta vez estar de locales y recibirlas a todas nos pone muy contentas. Y también participar de una de las ferias más importantes, de las fiestas más importantes de la vida rural en el Uruguay. Y que lo vean de afuera nos enorgulló un montón, así que muy contentas. ¿Cuál es tu producto estrella o preferida? La verdad que todos los productos tienen como un detalle, como son productos clásicos que tienen un detalle de diseño que lo hacen diferente. Entonces como que eso, complementar la ropa más como del campo con lo más urbano y esa mezcla que tanto identifica Sierra Mora, creo que está presente en todos los productos.